Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Venimos a tu mesa, sellaremos tu pato, comeremos buzarme, tu sangre nos limpiará. Reinaremos contigo en tu morada santa, bebemos tu sangre, tu fe nos salvará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Somos tu pueblo santo, que hoy camino abrido, tu paz entre nosotros, amor, nos guiará. Tú eres el camino, tú eres la esperanza, hermano de los pobres, amén, aleluya. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti.